Seamos rosarietas sostenibles. El primero de marzo se conmemora el Día Nacional de Reciclador. En esta fecha tan especial hay que recordar que reciclador de oficio, informal y formal, hacen parte de una población vulnerable que fue reconocida por la Corte Constitucional. La Universidad de Rosario ha emprendido muchas alternativas para la vinculación de los recicladores mediante nuestros aliados de reciclaje y sobre todo desde la economía circular para lograr que todos nuestros residuos generados en la Universidad de Rosario sean separados y entregados a empresas y recicladores que se encargan de hacer el trabajo más difícil de todos, que es llevar ese residuo hasta los molinos y lograr que la economía circular del país se logre y evitar impactos ambientales como Universidad de Rosario, dignificando el trabajo reciclador en sus aliados. Hoy en día lidero un proyecto que tiene que ver con todo el tema de la economía circular y la recopilación del papel postindustrial y postconsumo. Estamos trabajando desde el sector privado con las asociaciones de recicladores. Nosotros como empresa recogemos todo lo que tiene que ver el papel postindustrial de la industria papelera, pero también por las puertas nuestras de nuestros centros de acopio, recibimos a todos los recicladores que dejan sus materiales bien seleccionados para posteriormente compactarlos y volverlos a procesar. De este modo estamos aportando tanto a la economía de esta población como también a la economía circular. Qué bien que toda la sociedad tiene que volcarse a esta para poder generar más empleo y también mitigar el efecto ambiental. En estos momentos nos enorgullece decir que estamos trabajando de la mano con un rosarista, que este es mi caso, con la Universidad del Rosario. Las dos empresas estamos alineados en que tenemos que tener una responsabilidad tanto social como medioambiental. Y es que todo el material que estamos recopilando o recogiendo de las sedes de la Universidad del Rosario van a ir directamente a los rosaristas, directamente a la educación y a las becas que estamos impulsando en estos momentos. Comunidad Rosarista, los invito realmente a que se vuelquen a la economía circular, a que comiencen a reciclar adecuadamente, a que les facilitemos a los recicladores desde casa el tema de la selección de materiales y así muy pronto podemos ver frutos en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Los invito a todos, la Casa Rosarista, a hacer una selección bien hecha de los productos que van, si es reciclaje, si es papel, si es pretapada, aluminio y vidrio. Sean rosaristas sostenibles.